La vida no tiene sentido sin alguien a quien amar A Dios gracias puedo dar porque a tu lado he vivido Y yo sé que me has querido nunca lo podré dudar También yo he sabido dar amor en cuanto has pedido Esto lo puedo expresar porque en mi corazón siento Y en el tuyo yo presiento de que me has sabido amar Y supiste comprender que a ti yo mucho te he amado Mujer tesoro preciado pero que bello es querer ¡Negra! La vida no tiene sentido sin alguien a quien amar A Dios gracias puedo dar porque a tu lado he vivido Y yo sé que me has querido nunca lo podré dudar También yo he sabido dar amor en cuanto has pedido Tu amor es que un buen día de mi se supo prendar Y no me pude sacar tampoco yo lo quería Tu cariño me llevó hacia un sueño tan divino Y con el sueño se vino la hija que Dios nos dio ¡Aria linda! ¡El Gran Caribe! ¡Uno solo! ¡Tengo a Medina! ¡Claudio Durán! ¡El vencedero de Meremauroa! ¡Allí en Factor! ¡Y ahí es el suiz! ¡José Parra, Baca Gorda! ¡Vaya! Guaro Music La fortaleza musical Aquí, allá Y en todas partes ¡Y en el Mere! ¡Convertido Carrizo y su familia! ¡Para los gallos! ¡Para los gallos! ¡Para los gallos! La vida no tiene sentido Sin alguien a quien amar, a Dios gracias puedo dar Porque a tu lado he vivido, y yo sé que me has querido Nunca lo podré dar, amor en cuanto has pedido La vida no tiene sentido, sin alguien a quien amar A Dios gracias puedo dar, porque a tu lado he vivido Y yo sé que me has querido, nunca lo podré dudar La vida no tiene sentido, amor en cuanto has pedido ¡Y nos vemos!